¿Ves? Ahora cogemos los 50 céntimos de Javier, cogemos este papel de aluminio, los envolvemos en él y aquí no ha pasado nada. ¿Pero cómo que no ha pasado nada? Que tu hijo tenía una hucha con forma de tocino y ahora tiene un trozo de papel al bar. Hombre, ¿te crees que es tonto o qué? No, tonto no. Pero idiota perdido, sí. No, pues vaya padre que estás hecho. Desde luego vaya concepto que tienes de tu hijo. Hola a todos. Hola. ¡Oh! ¿Y mi hucha? ¡Oh! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Hala! ¡Hala! ¡Otros 5 centimazos para la hucha! Tonto no es. Tonto no es. Lo que pasa es que el muchacho no ve bien que necesita gafas. ¿Quién necesita gafas? ¡Uy! Por lo menos ahorra. Cosa que no hace su padre. Yo llevo 50 años ahorrando dinero para cuando venga el apocalipsis y media humanidad se conviertan en zombies. ¿Pero qué dice usted de zombies, abuela? Que no dice más que tontadas. No, 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 María Jesús. De eso nada. De tontadas nada. Claro que sí, madre. Media humanidad se va a convertir en zombies. Pero ahora, entre usted y yo, dígame dónde guarda el dinero que yo se lo guardo en un sitio mejor. Ya verá. ¡Y una mierda! Lo he dicho para ver si te querías aprovechar de mí. Y lo has hecho. Pero ¿tú te crees que yo estoy tan pirada como para pensar que media humanidad se va a convertir en zombies? Perdóneme, madre. Ha sido la desesperación del momento. Por favor, eso es científicamente imposible. En vampiros sí, pero en zombies... Te abro yo. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué hay? Buenas noches. ¿Qué hay? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Esta es la casa donde alquilan una habitación? Sí, aquí es. Muy bien. Si me permiten... ¿Qué haces? ¡Para, para, para, para! Javier, Javier. Lo siento, he tenido que cachearles para ver si eran peligrosos. Oiga, que a mí no me ha cacheado. ¡Especa que sea abuela! Es que hace mucho que no me toca un hombre. Mire, o me explica ahora mismo qué está haciendo aquí o llamo inmediatamente a la policía. Seré breve. En 24 horas se va a celebrar una cumbre europea de primer nivel. Aquí, en Zaragoza, como siempre. Y su piso ha sido seleccionado entre 250.000 para que la señora Ángela Merkel y el señor Nicolás Sarkozy descansen en la habitación que ustedes alquilan durante esta noche. Pero, ¿los dos? Sí. Pero si solo hay una cama. Sí. Pero últimamente van a todos los sitios juntos. Bueno, en cualquier caso, les pido máxima discreción. De lo contrario, pasarán el resto de sus vidas en Guantánamo. ¿Alguna pregunta? ¿Sí, yo? ¿Por qué no me has cacheado a mí, cabronazo? Debo irme. Aquí le dejo una serie de normas del protocolo a seguir. Volveremos a vernos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Mira, a ver si pone que viene la Carla Bruni o algo. Aquí no pone nada. Hombre, pues vendrá. Aunque es la mujer del otro, tendrá que venir. Es que no viene, que no va a venir toda la familia. Guau, va a venir Ángela Márquez. A mí esa mujer me parece preciosa. Ojo, no es tan preciosa. Es que este chico es idiota, de verdad. Que no le pegues al crío. Pero bueno, es que no os dais cuenta de que va a venir aquí la Florinata Europea, hombre. Habrá que adecentar la casa o algo. Sí, pero que ese gacho no ha hablado de perras. No sé si te has dado cuenta. Yo me niego. Lo que están haciendo estos dos con Grecia no tiene nombre. ¿Pero a usted qué le importa a Grecia, abuela? Mucho. Yo me lié con Aristóteles Onassis cuando aún no tenía perras. Era más agarrado. Cuando tocaba apagar los cubates se iba al baño. Pero aún así, pues, lo añoro. Eh, vosotros dos, que va a venir la mezcla de Sarkozyk. Habrá que limpiar o algo. Ahí va, que está el Oregón. Ya sé, que se esperen de esos dos. Oye, el Oregón me encanta.